¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo video, y en esta ocasión andamos jugando FIFA con el güero. Hola, ¿qué pedo? Yo soy ese güero del que tanto habla al falta. ¿Del que tanto habla? Sí, güey, oye, nada más ha llegado. Bueno, tenemos un antecedente con el güero. ¿No te ha llegado la invitación? Vales, papá. No es cierto, puro choro, papá. Oh, me salí, güey, Vales. Ah, tú eres que entejo. No, manto. Ya te volví a invitar, güey. Vales, pinche. Bueno, tengo un antecedente con el güero. Hemos jugado dos partidos en FIFA 16, y los dos partidos me los ha ganado. ¿Por qué, papá? ¿Qué te digo? Entonces, vamos por la... para arreglar ese pinche marcador, porque está muy feo. Ok. Yo le voy a dar con el Real, güey. ¿Tú ves que te vas a ir con qué? ¿Con la Roma? Me voy con la Super Roma, güey. De Super Rome. Vamos a ver qué tal. La Roma, ¿no? Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si jala. Yo, ¿cuánto vas a llevar? El blanquito, güey. No. O si quieres lo cambio, güey. Sí, yo quiero el gris, güey. Me gusta el gris. Bueno, voy a llevar el azul, güey. Que veas. Camarado. Camarado. Espérame, porque aquí no es... Espérame. Totti está aquí, Yerviño. Ok, espérate. Ah, sí, ya, güey. Es de putos hacer cambios, ¿eh? Es de putos. Ah, pues no mames. No están mis jugadores, güey. Mira este pendejo. La verdad, güey. Yo creo que es de putos hacer cambios. Este pendejo que es aquí, güey. ¡Chale, chale! Aficionados que viven. La intensidad del fútbol. Convex. Ah, verga. Dale, güero. Espérame. El güero, su estrategia de bandas que me quiere enfriar. Ahorita vengo así con todo y me quiere bajar el ánimo para ganarme. Si pierdo, es culpa de este momento, recuerden. Es más, te voy a dejar a Totti en la banca, güey. No te lo voy a meter ahorita al Francheco. Al líder de la Roma. Francheco Totti. Se queda en la banca, Totti. Y a Golán. ¿Tú me vas a meter con Bale? No, metí un gol ahorita con Bale ahí en el lobby. Ahora sí. Ahora sí, en el Santiago Bernabéu. De locales. Contra la Roma, güey. O sea, te va a tocar de local. No, pues no mames, güey. O sea, de local, güey. Todo el pedo. Está bien. No hay pedo, papá. ¿Ready? Ready, güey. Tras. Mira, papá. Papá. ¡Uy! ¡Penal, güey! ¡Penal, güey! ¡Penal, güey! ¡Penal, güey! ¡Ay, qué bien! Que te dio culo, papá. No, hombre, ¿cuál? Dijiste, no mames, ahí va el pénalty. Mira, papá. ¡Pum! Ah, no mames, eh. Uy. 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 Ah, no mames, fallé mi pase. ¡Joya! ¿Dónde está? No, papá. ¡Oh, qué pendejo, güey! Le faltó, güey, güey. No, papá. De todos modos no hubiera salido, papá. Mira nada más. Vámonos. ¡Ey! ¡Ey, señor! ¿Cuál, papá? Señor, no está marcando bien las cosas. Marcelo. Marcelo, se le va el balón a Marcelinho. Marcelinho, pan y viño. Mira, vámonos. ¡Uy! 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 ¡Niangolante, gol! ¡Ay, no se aspira! ¡No mames, me sudó, güey! Ese pinche Ñangolante tiró Ñango. ¡Ay, pinche, se le va todo, güey! Se le va como a ti, güey. ¡Hombre! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! ¡Uy! ¡No mames! ¿Cómo es posible, güey? ¡Tony Cross! ¡Se va, se va, se va! ¡Ay, güey! ¡Buen pase, cabrón! ¡Marcelinho! ¡Se va! ¡Oh, mierda, güey! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, salve, güey! ¿Cuál es tu pronóstico para ese partido, güeyito? Mi pronóstico, yo, la verdad, siento que tengo posibilidades de ganarlo. Mínimo un 1-0, ¿eh? Mínimo un 1-0. Mínimo un 1-0. Un 1-0, mira. ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Qué madre, eh! ¡No, güey! ¿Cómo? ¡No mames! ¡Esa fue una mamada! ¡Era un claro! ¡No! ¡Uy, a la B, eh! ¡Vamos, pinche, güey! ¡Vamos, güey! ¡Ah, papá! ¡Defensí! ¡Kikiki! ¡Bum! ¡Oh! ¡Vértebra! ¡Vértebra! ¡Oh! ¡Oh, no mames, güey! ¡Nada, papá! ¡La defensa! ¡Vámonos! 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 ¡No llega, no llega, no llega! ¡No llega de la burger! ¡No llegó! ¡Ay, ay! ¡Nuestra, nuestra, nuestra! ¡Ahí otra vez, presionando la salida! ¡Mira! ¡No mames, cabrón! ¡No es la suya, güey! ¡Qué fantota! ¡Saca la pinche amarilla, cabrón! ¡Oh, güey! ¡Me metió cuerpo, señor! ¡Sucio, güey! ¡Sucio! Ramos anda ahí, llorando, lloriqueando, tirándose. ¡Uy, pinche Cristiano! ¡Ese güey alcánzalo! ¡Jálalo, papá! ¡Eso, eso! ¡Así, cabrón! ¡Así, así! ¡Se le pinche marca ese hijo de perra! ¡Vámonos! ¡Vámonos, papá! ¡Uy, nanita! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Puede lugar, ¿no? ¡Hombre! ¡Ay, no mames! ¡Neta, otra vez, güey! ¡Verga! ¡Qué pedo con estos jugadores! ¡No la clavan, güey! ¡No la clavan! ¡Está bien, güey, que no la clave! ¡El teque-teque! ¡Tucu-tucu-triqui-triqui! ¡Uy, no! ¡Gracias, señor! ¡Oh, no mames! ¡Neta! ¡Viva, cabrón! ¡Te mamaste! ¡Te pego! ¿Qué está marcando? ¿Qué marcó? ¡No, mames! ¿Qué marcó, güey? ¡Fuera de lugar, güey, no! ¡No! ¿Cómo fuera de lugar? ¡No mames! ¡Si entré con el balón caminando, güey! ¡Era! ¡No! ¡Se mamó, güey, eh! ¡Me rebotó el balón, güey! ¡Me rebotó a alguien, güey! ¡Tú no hay pedo! ¡No digas nada! ¡No! ¡Se mamó, güey! ¡Sí se mamaron, eh! ¡Oh! ¡Ah, el fin de que hay lugar en tu apura! ¡Madre, güey! ¡Evin seco, señores! ¡Por fin! ¡Evin después de tanto pase! ¡Pase primera! ¡Traca la zurdazo! ¡Potenio ha llegado al palo! ¡Evin entrado, güey! ¡Uy! ¡Ya la había recuperado, güey! ¡Uy, uy, uy! ¡La primera que llega! ¡Nada, papá! ¡Vámonos! ¡Vámonos por el second! ¡Vámonos! ¡No, pinche Marcelo! ¡Para hay buenas piernas, eh! ¡Tres! ¡Ahí, güey, eh! ¡La pinche falta se sabe las! ¡No, papá! ¡No, no, mamá! ¡No, papá! ¡Era bueno, güey! ¡Quiere hacer las tracalosas, eh! ¡Quiere hacer las tracalosas! ¡Nada, nada! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Meta, meta, meta! ¡Gual meta, güey! ¡Gual meta, güey! ¡Ahí, carajo! ¡No, ya, ya! ¡Vámonos! ¿Qué pedo? ¡Salimos, señor! ¡Suscríbete a Cristiano, güey! ¡Vámonos! ¡Niangolén! ¡Vámonos, Marcelo! ¡No lo sueltes, papá! ¡No lo sueltes, papá! ¡No lo sueltes! ¡No! ¡No, pinche Keylor, pendejo, güey! ¡Ey, pinseco! ¡Gracias! ¿Viste cómo se aventó, cabrón? ¡No, mames, haces nada, güey! ¡No, pues, güey! Se aventó y el pinche defensa ahí le paró, güey. ¡No, hombre, no, hombre! ¡Edin! ¡Edin! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Mierda, güey! ¡Mierda, güey! ¡Uy! ¡Nada! ¡Ve, luchando, papá! ¡Ve, luchando, ganando, peleando! ¡Atrás! ¡Puas! ¡Pum, papás! ¿Para qué? ¡Para el lugar, papá! ¡No, pues, están marcando todo! ¡Signori! 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 ¡Vámonos! ¡Se acaba el primer tiempo! ¡Bien! ¡Uf! No era como... No sé cómo lo planeaba, güey, esto. ¿Cómo lo planeabas? Ganar, güey. Lo planeabas... No marcador, pero sí planeabas la victoria, el triunfo. ¡Ah, huevo! No voy a hacer cambios ahorita, ¿van bien? ¿Qué no planeabas? Esto 2-0. ¡Hombre, papá! ¡Defensa! ¡Niangolán! ¡Trácala! ¡Trácala! ¡Uy, no seas cabrón! ¿Cómo es posible? ¡No mames! ¿Cómo no vas a llegar a ese balón, güey? ¡Pum! 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 ¡Uy, no mames! ¿Aquí, aquí es más alto? ¡Hijo de su madre! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Nada! ¡Defensiña! ¡Trás! 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 ¡Neta! ¡Oh! ¿Por qué? ¡No mames! ¡Te estás cagando! ¡El alfaltas está cagando! ¡Ahí viene otra vez la defensi! ¡Nada, papá! ¡Nada! ¡Ah, qué pedo! ¡El Cristi! ¡Nada! ¡Oh, no mames! ¡Cubriendo! ¡Chingón! ¡Se acerque, chavos! ¡Se acerques a alguien! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡No mames, chaval! ¡Uy, motherfucker! ¡Qué pedo, güey! ¡Aventá la banda! ¡No mames! ¡Otra vez la cagé, cabrón! ¡No se rama, güey! ¡Siería de vuelta! ¡Córrele, pinche Cristiano! ¡Córrele, papá! ¡No mames! ¡Uy, cabrón! ¡Están toqueteando el esférico! ¡Ay, güey! ¡No mames, cabrón! ¡Quítensela allí! ¡Eso, papá! ¡Eso, papá! ¡No! ¡Vámonos! ¡De Resi! ¡Daniel, de Resi! ¡Ah, cabrón! ¡Como listo, güey! ¡Vámonos! ¡Pues ahorramos, papá! ¡Ah! ¡No mames! ¡Chinga tu madre! ¡Verga, güey! ¡Como crees, cabrón! ¡No, hombre! ¡La adelantó un chingo! ¡Bueno, güey, güey, güey! ¡Uh! ¡Wey, cómo crees que no, güey! ¡No, güey! ¡Cómo no va a entrar ese balón! ¡Pinche Bale, güey! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, huevos! ¡Huevos! ¡Huevitas! ¡Huevitas! ¡Oh, te mamaste, pinche Cros! ¡Oh, mames! ¡No puede ser, güey! ¡Huevitas! 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 ¡No, papá! ¡No, papá! ¡Qué buen pase! ¡Te mamaste, güey! ¡No! ¡No, hombre! ¡Hijo de tu chingada madre! ¡Qué hijo de eso! ¡Hijo de tu chingada madre, güey! ¡Hijo de tu chingada madre, güey! ¡Sí, güey! ¡La neta, sí! ¡Iba a estar chingón! ¡Ah! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Qué pasó, güey! ¡Uy! ¡Uy, cabrón! ¡Qué pasó ahí, cabrón! ¡Ok! ¡Go, go, go! ¡Vámonos! ¡No! ¡Qué pasa, pinche Luca! ¿Por qué le pegaste tan feo, güey? ¡Luca, madre! ¡Está bien perdida, hombre, güey! ¡No, mames! ¡Qué pedo! ¡Le estoy cagando en los pases rico, eh! ¡Qué pedo, güey! ¡No! ¡Buena, papá! ¡Vámonos! ¡Nita! ¡Vámonos ya, güey! ¡Ya le hicimos, güey! ¡No, no, mames! ¡No! ¡Kaylor! ¡Oh, fuera de lugar, güey! ¡No me duele! ¡La cagué! ¡Sí, la super cagué, eh! ¡Pero está bien! ¡Aquí la recuperamos, papás! ¡Trás! ¡Trás! ¡Ah, cabrón! ¡Piche loquito! ¡Trás! ¡Trás! ¿Por qué no corren, güey? ¡No entiendo! ¿Por qué no se adelantan, güey? ¡Trás! ¡Trácala! ¡Trúcala! ¡Ay, no, mames! ¡Tiro de esquina! ¡Vamos por el tercero, señor Mequetín! ¡No, mames! ¡Si le queda el rebote, neta! ¡Neta! ¡No, ya, ruido jugada! ¡Proma brigada! ¡La Roma le está pegando al Real Madrid! ¡Tres cero, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, qué mamada, güey! ¡Qué mamada! ¡Eh, penal! ¡No mames que no fue penal, güey! ¡No, no te mames, güey! ¿Cómo, cuál penal? ¡Güey, quería tirar y me diste en mi madre! ¡Nada, defensa! ¡Vámonos! ¡Qué mierda, güey! ¡Ok! ¡No, mames! ¡Le pasaron al balón! ¡Qué pedo! ¡Ok! ¡Mira, nada más! ¡Ah! ¡Por andar haciéndole a la mamada! ¡Se va! ¡¿Dónde se va? ¡Ay, cabrón! Se lleva uno, pero ya no lo trobo ¡Mierda, güey! ¡Tres cero, pinche güero, güey! O sea, me vas... Y tres cero y me vas ganando tres partidos, güey ¡Uy! ¡Ay, no, güey! ¡No, ya se hubiera entrado a eso ya no mames, güey! ¡No mames! ¡Se acabó! ¡Se acabó, güey! ¡Ni el de la honra, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno, si eres ni pedo! ¡Perdimos tres cero! ¡Siento que no jugué tan mal! ¡Nada más que me acostumbré a pasar la defensa de este cabrón! ¡Era la copa! ¡Ya me la están dando la copa, güey! ¡No, hombre, tan locos estos cabrones! Peones de amistoso, ya dice el juego, ¿no, güey? ¡Pero bueno! ¡Pero ya está, güey! ¡Pasa! ¡Ah, ya le pusiste que no! ¡Qué puta, güey! ¡Que no, que no a la chingada! ¡Cuídense! ¡Vamos en la próxima! ¡Ni pedo! ¡Chingase a tu madre, pinche güero! ¡Bye, bye!